Una comisión especial migratoria, autoridades locales y la personería de Valledupar iniciaron procedimientos en puntos estratégicos de la ciudad para ubicar migrantes sospechosos en actividades delictivas y así garantizar la seguridad de la capital del Cesar. El tema del hurto va a ser una situación de constante ataque. Nosotros tenemos nuestro grupo antihurto fortalecido, le hemos sumado unos vehículos, le hemos sumado el patrullaje del Ejército Nacional y la idea, repito, es disminuir, no permitir que esos hechos lamentables donde últimamente se han presentado situaciones donde agreden a las personas, donde las hieren por despojarle el celular. Ustedes saben que hasta la institución misma, en el sur del departamento, ha sido víctima con un miembro de la institución donde por despojarle un celular le quitaron la vida a un policía. Así que eso es parte de lo que nosotros no queremos. Y de manera conjunta con la ciudadanía, tenemos que luchar contra el hurto. El grupo especial también lo integra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes se percatarán de las condiciones de los niños extranjeros. El comandante de la Policía Nacional, Coronel Jesús de los Reyes Valencia, lideró estos operativos que se efectuarán de manera permanente para bajar los índices delincuenciales. Eso que usted ha dicho es algo que nosotros hemos denominado entre la estrategia mitos de inseguridad o zonas de miedo. Este es el compromiso que tenemos como fuerza pública, de no permitir que esos sitios tradicionales que con los años hemos visto acá en la ciudad que no se ha hecho nada, ahí es donde necesitamos intervenir de manera integral. Esto es de manera conjunta. Se necesita prevención, educación, salud, para que podamos llegarle y no solamente atacar, repito, como fuerza pública, sino también de manera integral estos sitios que han sido tradicionales en la venta y consumo de estupefacientes. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.